Pinto todo, yo pinto los zapatos, me pinto la ropa, lo que pasa es que cuando yo pinto, me emociono y empiezo a pintar todo lo que venga, pared, techo, lo que venga, y me gusta plasmar mi sentimiento, mi locura, tiro la pintura, por eso me dicen el pintor Crazy, una pintura emergente, una pintura violenta, rápida, no violenta es, digamos, rápida, emocional, emocional, sin límite, y plasmo lo que yo siento, no es lo que, por ahí vos me pedís una pintura y yo no puedo hacer esa pintura, hago lo que yo siento y lo que yo, por eso es que hago toda esta pintura Crazy. ¿Y vendés de todo aquí? Sí, sí, se vende, tengo varios lugares donde tengo mi pintura, por ejemplo el patio, Pampa Sazón, son restaurantes que están acá en Virginia, uno está en Mérinan, Argentinos, restaurantes, no, sí, el restaurante argentino, acá en Virginia. Bien, y mandás obras de arte a otros países también, sí, sí, todo lo que me pidan, yo lo envuelvo y lo mando. Ajá, ¿y qué fue la primera cosa que pintaste? El primero que pinté fue, yo no sabía que podía pintar, una tarde estaba aburrido, tenía 26, 27 años y recién me había casado y estaba un poquito aburrido y empecé a buscar, ahora sí, encontré unos colores, una témpera y un pedazo de papel y hice un paisaje de un pintor famoso de Argentina, Benito Quinquela Martín se llamó, y hice un paisaje y digo yo puedo hacer, puedo pintar, entonces empecé a pintar, pintar y ahí fue mi pasión por la pintura, pero yo no sabía, nunca estudié arte, nunca. Y este estilo de arte, ¿qué fue tu inspiración? Mi inspiración es mi pasión, la gente, lo que veo yo en la calle, lo que transmite, el barrio, mi barrio, todo, todo lo que es, este, no sé, digamos, las personas me transmiten, los lugares me transmiten, energía para, y otra cosa, el corazón y la pasión y el amor que tengo por esto. Entonces, en todas estas expresiones, ¿cómo pasa a vos? ¿Cómo sentís? Y siento una vibración, algo que, como que yo no estoy aquí cuando, es como que me, algo poseído, transmito todo, todo mi sentimiento aquí, no soy yo el que está aquí en ese momento, estoy en un momento de trance, y pinto con las manos, con los dedos, con trapo, con una escoba, por eso me dicen, me lo quito, Vitor Crazy, yo no te digo que hasta la guitarra pinté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!